Tengo desde los 8 años dedicándome a la música, son casi ya 20 años haciendo música, pasando desde lo clásico a lo popular, ha sido toda una metamorfosis musical hasta llegar hasta lo que es hoy mi proyecto como solista. Bueno, principalmente por tomar en cuenta lo que es los dos géneros que uso, que no son géneros que estén tan en boga actualmente, y porque me pareció que era una temática bien interesante, ya que no hablamos del amor y del desamor, pero no hablamos de las cosas cotidianas, del día a día, de las encrucijadas en las que se encuentran las parejas en que no saben si estar juntos o no estar juntos. A nadie en especial, a los seres humanos, a todos los que tienen la oportunidad o la desdicha de vivir una situación como esa. Correcto, sí, compuesto para artistas de género urbano y también para artistas de género alternativo, he hecho salsa también. Sí, sí, de verdad que sí, yo he sido flautista, percusionista latino, estudié batería también, por la orquesta, por el conservatorio manejo un poco lo que es el piano y toco guitarra. ¿Qué instrumento me gustaría aprender? Yo creo que me gustaría aprender un metal, o trompeta o trombón, podría ser. Fue mi escuela, fue donde crecí, donde obtuve las características más importantes para que un proyecto salga adelante, que es la disciplina y la constancia. Creo que eso es lo más importante que yo he sacado y fue una experiencia bonita. Ahí tengo mis mejores recuerdos y de ahí son los amigos que tengo, básicamente. De ahí vienen los amigos que tengo. Es el, digamos que el concepto de tres canciones que hablan sobre la cotidianidad. Entonces, se podría decir que es un EP, pero realmente no está consolidado o considerado de esa manera, sino más bien está considerado como un proyecto, como estas tres canciones, como el inicio de tres canciones muy, muy, muy experimentales. Entonces, se podría decir que sí, es un EP increíble. Lo conozco desde hace muchísimos años. Tuve la oportunidad de conocerlo con la música en el sistema antes de que se dedicara y se graduara y fuera un muy buen ingeniero en la ciudad. Pues, lo conozco desde antes, pues, lo conozco desde antes. Entonces, trabajar con él es, me siento en casa, me siento en familia, sabe lo que quiero, sabe el color, sabe mi color, conoce mis canciones desde que empecé a escribir. Entonces, él sabe muy bien qué es lo que estoy buscando. Este, me encantaría colaborar con Jorge Drexler, que está allá en España ahorita. Me encantaría colaborar con Manuel Medrano, me gustaría con Cardelino, me encantaría colaborar con, qué sé yo, con Juan Pablo Vega. Me encantaría conservando. Demasiado, con quien me gustaría. Afortunadamente están vivos, ¿no? Bueno, que van a pasar una experiencia bien bonita, una experiencia interesante, ya que existe lo que es el baile, existe como que el disfrute de la música como tal, que te mueve, pero también hay una característica, hay un tilde intelectual, un tilde de que la canción te va a dejar un mensaje o te vas a quedar pensando ese mensaje. Entonces, eso es lo que me parece atractivo, que más allá de olvidarte, que es lo que te hace la música, como que olvidarte de las cosas que pasan en el día a día, pues te trae a colación también, quizás características de la vida que uno pasa, da por sentado por la cotidianidad. No, profesionalmente no. No he estado en España por ahora, pero estaré por allá pronto, espero. Ay, me toca, sí, bastante. Rafa Blake, Rafa, B alta, L A K E, Rafa Black, lo puedes conseguir, en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales, en todos lados. Yo buscaba como que demostrar algo eléctrico, algo que identificar un desayuno y que pues las personas, aunque estaban juntas, se vieran como de alguna manera cansadas la una de la otra. La decidí hacer en caricatura porque me pareció interesante. De hecho, era una propuesta que tenía desde hace tiempo y me pareció pertinente sacarlo con este juego de canciones. El coro, los dos coros, porque en un coro, en los dos coros, demostramos pasión. Demostramos en el primer coro que hay la pasión desenfrenada de cuando quieres estar con esa pareja. Y en el segundo coro vemos la pasión desenfrenada en pelear con esa pareja porque no sabes si estar con ella, no sabes qué hacer con ella. Entonces son como que mis partes favoritas del coro, de la canción. El coro, rojo, cachapa, agua, el león, Venezuela, confieso que he vivido de Pablo Neruda, la guitarra. Hasta ahora el sueño que quizás he cumplido ha sido permanecer tanto tiempo haciendo música y disfrutando de toda la metamorfosis y de todo el crecimiento que he tenido como músico. Y creo que el sueño que todo músico o artista tiene es que, más allá de lograrlo a que mucha gente te escuche, creo que es el mantenerse en la escena a través de los años. Vienen las tres canciones, las tres canciones con el contenido de la cotidianidad, con el concepto de la cotidianidad. Vienen esas tres canciones, Vengo a tocar en vivo, vienen featuring con otras personas, vienen videoclips. Yo creo que lo que puedo decir de la gente es que se conecte y me siga en las redes sociales y principalmente en Spotify, YouTube, que voy a estar sacando música, covers, videos oficiales, featuring con otros artistas. Entonces este año va a ser un año bien movido en el que estoy presentando mi propuesta con bastante material. Entonces va a estar bien interesante para que conecten por ahí. Bueno, mi nombre es Rafa Blake, los invito a escuchar la canción Loca Mujer que se encuentra en todas las plataformas digitales. Me puedes conseguir como Rafa Blake. Estoy agradecido por el apoyo, gracias por escucharme. Y si te gusta la canción, solo compártela, es lo único que te pido. También un saludo a Wow, Miau y más por la entrevista, por la oportunidad y por, de alguna manera, compartir mi música y propagarla.